... Licenciado José Alfredo Botello Montes, Secretario de Educación del Estado de Querétaro. Licenciado Germán Borges Carduño, Director de la Secretaría del Desarrollo Empresarial, quien asistió en la presentación del Licenciado Marco del Petre III, Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro. Maestro Genaro Montes Díaz, Secretario de Desarrollo Sustentable del Municipio de Santiago de Querétaro, quien asistió en la presentación de la presentación de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro. Doctor Ángel Marroquín de Jesús, Presidenta del Colegio de Ingenieros de Energías Renovables de Querétaro. María Ramos Escamilla, CEO ECOFAN en México. Licenciada C. Emilia de la Cruz de Senes, Directora de Coparmex de Negación Querétaro. Mayor Ingeniero de Comunicaciones y Electrónica, Rosalito López Patras. Doctor José Mauricio López Romero, Director de Cinestad. Maestro en Ciencias José López Muñoz, Director del Instituto Tecnológico de Querétaro. Licenciado Mauricio Palominio Hernández, Secretario Técnico del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro. Maestro Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez, Rector de la Universidad Politécnica de Santa Rosa, Caorio. Ingeniero Héctor Alejandro Correza López Ayala, Vocero del Colegio de Ingenieros en Energías Renovables de Querétaro. Maestra Adriana del Socorro Guerra Acosta, Instituto Tecnológico de Putumayo, Colombia. A continuación, escucharemos el mensaje del Doctor Ángel Marroquín de Jesús, Coordinador General del Cierna y dos mil dieciocho. Muy buen día para todos los asistentes a este tercer congreso interdisciplinario de energía renovable, mantenimiento industrial, mecatrónica e informática. En su tercera edición, reciban un cordial saludo de todo el Comité Organizador y me permito saludar al licenciado José Alfredo Potillo Montes, Secretario de Educación del Estado de Querétaro. Señor Secretario, muchas gracias por su presencia, sea usted bienvenido. De igual manera, al licenciado Germán Borja Carduño, gracias por su presencia. Al maestro Genaro Montes Díaz, representante del Presidente Municipal de la Ciudad de Querétaro, gracias por su presencia. De igual manera, a la doctora María Ramos Escamilla, director ejecutivo de Ecorofa México, doctora Comité Organizador, le da la más cordial bienvenida, gracias. Licenciada Senilla, licenciada Senilla de la Cruz Recenis, gracias por su presencia, agradable la presencia del sector Coparmex. De igual manera, al doctor José Mauricio López Romero, bienvenido doctor, gracias. Al maestro en ciencias, José López Muñoz, agradezco enteramente que nos pueda acompañar en este evento. Gracias, maestro. Saludo al licenciado Mauricio Palomino Hernández, licenciado, gracias por su asistencia en esta ceremonia de inauguración. Haga llegar a usted un saludo al maestro en la administración, Raúl Iturralde, director de Concitec. Saludo al mayor ingeniero de Comunicaciones Electrónicas, Rosalino López, sea bienvenido. Muchas gracias a todos. En esta tercera edición, contamos con la presencia también, siempre, del sector industrial que nos acompaña, señores directores de carrera, directores de facultades, profesores, estudiantes. Bienvenidos, sean todos bienvenidos a esta tercera edición. Les quiero comentar que en esta tercera edición tenemos la participación de 130 instituciones de educación superior de nuestro país. De todos los estados de nuestro país hay un representante de alguna institución educativa. Lo cual, les agradecemos en gran medida a todos los directores, rectores de las distintas instituciones de educación superior por el apoyo que brinda a todo el profesorado con la tendencia de que esta participación retribuya en gran medida para la consolidación de la consolidación de los cuerpos académicos que hay en las distintas instituciones y que abone para la consecución de la distinción en el Sistema Nacional de Investigadores. En esta ocasión, se recibieron 336 papeles técnicos, de los cuales están participando 23 institutos tecnológicos descentralizados, 24 institutos tecnológicos, 27 universidades autónomas, 16 universidades politécnicas, 31 universidades tecnológicas y 8 centros de investigación de nuestro país. Una mención especial para los profesores del Instituto Tecnológico de Putumayo de Colombia que están allá presente, ya levantaron la mano, sean todos bienvenidos. Un fuerte aplauso, ellos son profesores que están aquí. Su participación. Con esta institución hemos logrado estrechar lazos de cooperación y tenemos por ahí algunos proyectos que se van a desarrollar. Los artículos que se presentan en esta edición fueron revisados por más de 120 revisores. Todos con el nivel de doctorado. Los que revisaron los papeles técnicos que ustedes van a presentar fueron revisados por todos. pertenecientes a las instituciones de educación superior y sin su investigación, se apegaron en todo momento a los lineamientos que solicita la editorial Ecorfa México, a los cuales les agradezco el apoyo brindado que contribuyó a la selección de los artículos que serán publicados por la editorial. A nombre del Comité Organizador del Cielo 2018, deseo expresar mi más sincero reconocimiento a todos los directivos de las instituciones de educación superior por el apoyo brindado. Son los deseos del Comité que este Congreso alcance con éxito las expectativas para el beneficio de todos los participantes. expreso mi más sincero reconocimiento a todo el Comité Organizador, al equipo encabezado por el Ingeniero Alejandro Corrón de Sayala. Gracias, Ingeniero, por todo este trabajo que usted ha desarrollado. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. A continuación, el Maestro Pinaro Montes Díaz, Secretario de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, dirigirá un mensaje de bienvenida a los asistentes. Gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Querétaro, como lo vieron en el video. Querétaro está en Querétaro Municipio y tiene mucho que ofrecer. A todos los visitantes y a todos los que aquí venimos. Muchas gracias. Quiero además agradecer y saludar, de parte del Presidente Municipal de Querétaro, el Maestro Luis Bernardo Lava Guerrero, a todos los participantes en este evento, que reúne lo más destacado de la ciencia, de la tecnología y sobre todo de la investigación. Sean todos ustedes bienvenidos. Igualmente, a los investigadores que vienen de Colombia, bienvenidos. Quiero saludar igualmente al licenciado Alfredo Botello Montes, representante del Gobernador Constitucional de Querétaro y además Secretario de Educación. Muy buenos días, Secretario. Igualmente, a un muy buen amigo, Germán Borja Garduño, el representante del Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado. De igual manera, a la doctora Ángel Martín de Jesús, Presidente del Colegio de Ingenieros de Energías Renovables. Muchas gracias por la invitación de este evento y recibo a los votos del Presidente Municipal. Enhorabuena. Igualmente a todas las personas y a todos los miembros del Presidium que acompañan. Muy buenos días. Muchas gracias. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, la sostenibilidad se define como el desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad para satisfacer las futuras generaciones. Estoy seguro de que la gran mayoría de los aquí presentes ya están familiarizados, muy familiarizados con dicho concepto. E incluso, a través de los trabajos y a través de los estudios que han estado realizando a lo largo de este tiempo, ya tienen enviados o están implementando proyectos que contribuyen a garantizar que el desarrollo que tenemos frente a nosotros siga y continúe en esta premisa. En este contexto, el motivo para reunirnos el día de hoy en este espacio tiene por propósito el crear y consolidar redes de investigación entre los diversos actores que con enfoque interdisciplinario pueden seguir desarrollando propuestas que permitan mitigar al máximo el impacto de nuestra huella ambiental en el planeta. En 2015, la comunidad internacional adoptó los objetivos del desarrollo sostenible ODS, los cuales procuran incrementar la prosperidad de las poblaciones al mismo tiempo de proteger el medio ambiente. En este compromiso que abarca 17 objetivos, todos podemos, y además, todos tenemos, porque tenemos la responsabilidad, de aportar nuestro pequeño granito de arena. Tengo la certeza de que este Congreso, este magno evento interdisciplinario internacional de dos días, donde se van a impartir 14 conferencias magistrales, 4 conferencias técnicas, tres cursos taller y se presentarán 355 ponencias, adquirirán y compartirán conocimientos que serán determinantes en su vida profesional, en su vida personal, pero sobre todo, para dar mejores condiciones de vida a nuestro planeta, a la ingeniería, a los nuevos sistemas que hoy por hoy debemos estar considerando de cara a la Revolución 4.0. La ciudad es de rápido crecimiento económico y demográfico como Querétaro, enfrentan diversos retos que de no ser atendidos ponen en riesgo el desarrollo sostenible y por tanto, la calidad de vida de sus habitantes. En el municipio de Querétaro estamos conscientes de ello y como consecuencia, hace algunos meses se presentó el Plano Municipal de atención al cambio climático y nos convertimos en el primer municipio en México, además, en prohibir la entrega de bolsas plásticas para carreras de establecimientos comerciales, entre otras acciones como la reforestación de la zona urbana e incluso la reingeniería de trámites como la apertura de negocios y renovación de licencia y funcionamiento municipal. El siglo XXI definitivamente nos plantea el reto de mantener el ritmo de la evolución tecnológica, el surgimiento y rápido desarrollo del bus C4.0, el Internet de las cosas, todas las tecnologías de información, pero al mismo tiempo no podemos dejar a un lado la sostenibilidad ni las energías ni la utilización de energías renovables que cada vez son más necesarias y cada vez son más importantes. para todos nosotros como habitantes no sólo de una ciudad, no sólo de un Estado, no sólo de un país, sino del planeta entero. Quisiera aprovechar este mensaje para centrar en ustedes la siguiente interrogante. ¿De qué manera podemos garantizar que la Cuarta Revolución Industrial , en la que estamos inmersos cada día más, logre confrontar armónicamente el desarrollo tecnológico, el cuidado del medio ambiente y el factor humano? Son elementos importantísimos. Sí hay que tener desarrollo, hay que cuidar el ambiente, pero no podemos dejar a un lado el desarrollo del factor y del ser humano como tal. Si los factores los visualizamos con un diagrama de B y seguramente ustedes estarán más dotos en la materia que un servidor para interpretarlos, la respuesta se encuentra justo en el punto medio, en la intersección de los mismos. en nombre del Presidente Municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Quebrero, agradezco nuevamente la invitación, les doy la más cordial bienvenida y deseo que este evento sea una tierra de cosecha de nuevos proyectos, de nuevas investigaciones, de nuevos estudios que contribuyan a favorecer las energías renovables, la ingeniería, la mecatrónica del planeta. Muchas gracias y los mejores deseos. Gracias por su mensaje, Maestro. A continuación, el licenciado José Alfredo Montes Díaz, Secretario de Educación del Estado de Querétaro, dirigirá un mensaje de bienvenida a los asistentes. Gracias. 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 Pues muy buenos días tengan todos. Es un gusto que estén aquí en el corazón de la patria en Querétaro, que es el entrecruce de los caminos de la historia aquí en Querétaro. Ya vieron la presentación en el video de todo lo que es nuestro Estado o parte de lo que es nuestro Estado. En la historia patria es el entrecruce de los caminos porque aquí fue donde se fundó el primer colegio de propaganda FIDE. Aquí es donde se gestó la independencia, aquí es donde se fundó la República y aquí es desde luego donde se conmogó nuestra Constitución. Y en este entrecruce de los caminos de la historia donde ustedes siguen haciendo historia en este tercer Congreso encabezado por el Colegio de Ingenieros en Energías Renovables que ya me comentaba Miguel Marroquín se formó en la institución de Mauricio Allende en el Sindestat recién egresado del Politécnico Nacional de México que es pues el órgano pionero de lo que son las energías renovables incluso de ahí también nació el Instituto Mexicano del Petróleo para bien atender precisamente lo que es nuestras energías. Es un gusto que nos acompañen también representantes de otros países hoy tenemos la participación también participantes de países hermanos como Colombia sean ustedes también bienvenidos. Es muy grato estar representando al gobernador Pancho Domínguez esta mañana él hubiera querido estar el día de hoy con ustedes nada más que fue requerido el día de ayer para estar en un tema de agenda del Estado y agenda nacional el día de ayer en México. Las energías renovables son algo muy importante porque va de la mano en el cuidado de la casa común que es nuestra casa que es el mundo que es donde nos ha tocado vivir y va muy de la mano además también con atender a la pobreza. Les he de comentar que hace algunos ayeres que se aproximaron de unos 12 años acudí a la Sierra Gorda Querétaro para ver de qué manera se estaba transformando la vida de aquellas personas que eran pobres entre los pobres ¿de qué manera se estaba transformando su vida? Uno implementando lo que era la cosecha del agua ¿cómo le podíamos cambiar su techo que era de palma por un techo de ferrocemento para que allí pudiera escurrir el agua e integrarse a lo que era una cisterna también de ferrocemento construida con las propias manos de esa pequeña población y cómo también cuando vinieron a un curso que se les dio de qué manera podría haber una letrina seca a partir de ahí me dijeron nunca más vamos a utilizar el agua para luz sanitaria y cómo esa agua también que cosechaban la utilizaban en sus enseres domésticos la utilizaban en una en una huerta de traspate y eso era el bien utilizar nuestra nosotros hoy tenemos un gran reto el gran reto es ver cómo cambiamos nuestros hábitos jóvenes que son los principales comprometidos con el medio ambiente y qué bueno que así lo hacía sin embargo tenemos un gran reto ese gran reto es cómo cambiar nuestros hábitos eso no nos significa que no nos valiemos desde luego eso significa que aprovechemos bien el agua que ocupemos el agua que no son necesarias son pequeñas cositas que tenemos que hacer que no dejemos conectados nuestros aparatos durante todo el día que veamos todo el día la televisión están de acuerdo pero apagada y eso les va a ir mejor son pequeñas acciones que debemos estar haciendo en lo cotidiano en lo ordinario bien nos hace también a algunos de nosotros y a algunos de ustedes caminar también es un gusto estar caminando utilizar menos nuestro transporte que consume energías no renovables decirles que así como allá en la sierra me dio mucho gusto acudir hace unos cuantos meses a poner en marcha lo que es una pues una acción de cómo aprovechar la energía solar para transformar esa energía y darnos luz esto fue en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jadregui donde es la primera universidad pública en el estado de Querétaro que el 100% de la energía que consumimos en esta institución es producto de energía renovable incluso somos somos super tenemos más energía estamos produciendo más energía también incluso aquí nos acompaña el representante de una gran empresa que se encuentra aquí en en Apacea aquí cerquita nada más son 20.000 celdas voltaicas las que tienen en funcionamiento para estar aprovechando esa riqueza de energía solar en fin ¿qué les puedo decir? hoy van a tener este inicio donde 38 oponentes van a estar con ustedes les van a estar participando lo que es energía renovable la mecatrónica lo que es la informática y todo va concatelado ¿para qué? para mejor vivir en esta casa de verdad agradezco a los organizadores la línea de honor que nos está acompañando también muchas gracias por este impulso que están dando a esta formación de jóvenes para que mejor nos vayan a esta casa y si me permite con nosotros con nosotros que nos vayan a esta casa y si me permite que nos vayan a esta casa y si me permite Gracias.